Vámonos con más de nuestros temas, oiga, más canciones rancheritas, esta noche truena bonito, el estilo de tamborazo, con tamborazo, la loma de prendillo, Zacatecas, saludos, saludos, Zacatecas, Fresnillo, oiga, nada más, cuatro mil pan, a mi gente preciosa de Torilio, oiga, vecinos, como vecinos, hasta el del tamborazo, o sea, ve chingado, ahí nomás, para que vean. Por acá, para mis vecinos, por allá de, de prendillo, Zacatecas, oiga, de Torilio, saludo de Santiago, prendillo, Zacatecas, ándele pues, compadre, a mi gente de Torilio, mi gente de Santiago, prendillo, Zacatecas, la gente de Catarina, los tres pardillos, saludos, venceros, vámonos a las cuatro mil pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!